En el lugar para aquí en Tracy, California, oiga Vamos a seguir, vamos a mandarles un tema Por ahí que dice Consombrero Huetameño Algo de por allá de Pedro, Michoacán Compadre, algo que también grabaron para los hermanos Quevedo, de por allá de Curorán, Michoacán Vamos a mandarles el tema, esto dice Consombrero Huetameño Algo que viene de una grabación de sonidos terreno norteño Y esto dice, échale mico Y esto suena así, no amerito, oiga Consombrero Huetameño Testilla muy bien armado Buen cinturón y guaraches Cuerno de chivo terciado En la cintura una escuadra Bonito es ser Michoacán De turita a toa naranjo Del arroyo al chocolate En la copradia y mangueyes Cuamacuaro y cazahuates Se han dado muchos valientes Que no han sabido arrancarse El taberá y penales El taberá y penales El cablo te curarán Y por todo el ropa bajo Puros valientes se dan Orgullosos de su estado Dicen puro Michoacán Muchos llegan a caballo Otros en sus camionetas Por supuesto bien armados A los lugares de fiesta Por donde quieras escuchar La pagas de mi trayecta El sarate en la capilla Y por toda la cañada Que va pa' cuaro Ateteño Se ve mucha gente armada Del colorín así guapo Hay pura raza pesada En el zapote y cazanga Cucián chiquito y las nueces En Corumio y el Huicú Pura gente Brahma crece Santa Cruz y en Cucián grande También las habas se cuecen Tu hija tú eres famoso Que mientan muchos corridos Porque puros gallos finos De tu rancho sostenido Que han dejado buenos pollos Valientes y decididos Orale pues Y con paparico Esteban Con sombrero huetameño Alguien por una grabación De los amigos terrenos norteños Andale pues Mando saludos a toda la raza De Michoacán Orale pues Seguimos Seguimos avanzando Oiga